¿Qué es el colesterol alto y triglicéridos altos? Colesterol alto y triglicéridos altos indica hígado tapado de bilis coagulado No interesa tomar atorvastatina porque la atorvastatina disuelve el colesterol que está circulando en la sangre pero no directamente a nivel de los canalículos del hígado Entonces una vez que tú suspendes la atorvastatina los niveles de colesterol suben nuevamente ¿Por qué? Porque no se está atacando la raíz del problema y la raíz del problema está en el hígado El hígado tiene la bilis que está circulando dentro, está coagulada Entonces eso está obstruyendo los canalículos biliares y no está dejando que el hígado procese bien El colesterol y los triglicéridos por lo tanto aparecen elevado en los exámenes de laboratorio Ustedes saben que el primer filtrador de la sangre y uno de los más importantes son el hígado y los riñones Bueno, el hígado limpia nuestra sangre a través de la bilis, manda toxinas hacia el intestino delgado A través de la bilis, si esa bilis se vuelve muy espesa, muy densa y muy viscosa El hígado no va a poder realizar esa función de limpieza y de desintoxicación de la sangre Y vamos a empezar a tener colesterol elevado y triglicéridos elevados Y te la puedes pasar toda la vida Toda la vida tomando clofibrato, tomando atorvastatina y toda esa familia de las estatinas Prácticamente ellas producen cáncer de hígado, producen daño hepático Lo importante es atacar la raíz del problema La raíz del problema, ¿cuál es? Hígado lleno de bilis coagulada ¿Cómo se soluciona el problema? Con limpieza hepática profunda Y para limpiar el hígado, primero tenemos que limpiar los intestinos 15 días los intestinos y 15 días el hígado De esa manera vamos a solucionar el problema de por vida Y vamos a orientarte y vamos a enseñarte y a educarte Cómo hacer para que más nunca te vuelvan a subir los triglicéridos Y se te vuelvan a subir el colesterol total Así que es importante que tengas esta noción y este conocimiento Porque tomando atorvastatina y tomando pastillas para bajar el colesterol No vas a solucionar el problema Tienes que hacer una limpieza de hígado Es la única manera de cortar de raíz el problema Así que si tú tienes años tomando atorvastatina Siempre se te tuven los triglicéridos O los triglicéridos altos o el colesterol total alto Alguno de los dos o los dos elevados Significa lo mismo El hígado no está funcionando bien ¿Y qué le está pasando? Pues se está tapando de bilis coagulada ¿Quién lo tapa? Tú con la alimentación que llevas Tú con la alimentación que ingieres Exceso de fritos Exceso de harinas refinadas Exceso de azúcares refinadas Exceso de carnes animales Eso hace que la bilis se vuelva muy espesa Recuerda que la bilis es líquida Y de esa manera va a pasar al intestino delgado Y vamos a poder desintoxicar la sangre Pero si ella se vuelve muy espesa Vas a empezar a tener hígado graso Y la única manera de solucionar el hígado graso Colesterol y triglicéridos altos Es con limpieza de hígado profunda Con el doctor Alejandro Cejebre Si quieres más información Y quieres un tratamiento con el doctor Alejandro Cejebre Contáctanos al 300 390-6262 300-389-0052 Líneas americanas Acuérdate que Estados Unidos Es la mata de la torbastatina Y todas esas drogas Para bajar el colesterol Que prácticamente es un negocio Farmacéutico nada más No cura el problema Llama gratis Línea internacional Suscríbete a mi canal de YouTube Mira mis videos sobre el colesterol Y los triglicéridos para que aprendan